Muy bien amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Globitos Review donde vamos a estar analizando este hermoso libro de Battle Chasers la edición en español publicada por Planeta Comic que es un hermoso libro tapadura publicado originalmente por Image Comics y vamos a estar haciendo esta reseña gracias a los amigos de Franca Comics arroba Franca Comics en Instagram la comiquería en Maldonado en Uruguay y que es sin lugar a dudas la mejor comiquería del Uruguay ya que no solamente trabaja con cómics en español, con manga, con cómic en inglés sino que además trabaja en figuras de plomo, estatuas, muñecos todo tipo de merchandising y es lo más parecido a una comiquería hecha y derecha que van a encontrar en el país hacen envíos a todo el país y nuestro querido amigo Gilmar les va a brindar una atención superlativa cada cómic que ustedes compren de Franca Comics les va a venir con este hermoso sticker de la ballena Franca de los amigos de Franca Comics que van a poder utilizar para adornar sus hermosos termos y carpetas y cuadernolas y lo que ustedes quieran y les agradecemos entonces enormemente a Franca por hacernos llegar esta maravilla que es la edición de Battle Chasers la antología le falta la palabra antología acá pero esta es la versión la última y más completa edición de Battle Chasers que salió hace unos dos años publicada por Image Comics con el nombre de la antología Battle Chasers porque es la edición hasta el momento definitiva trae Battle Chasers del 1 al 9 más la mini historia que sirvió para introducir a los personajes en la Fantasy Illustrated número 2 del 98 en la revista Frank Fracetas Fantasy Illustrated número 2 de 1998 la trae también acá al final trae montones de sketchbooks páginas especiales y acá está la historia es una historia corta que pocas veces ha sido reimpresa y como tenía que estar en este trabajo que es un compendio de todo lo que ha salido de Battle Chasers está incluida esta era la portada que originalmente salió donde originalmente debutaron los personajes y a partir de aquí saltaron a la fama allá por los 2000 a su propia miniserie Battle Chasers en el subsello Cliffhanger de la editorial Wildstorm para los que no están empapados en esto que era Cliffhanger Cliffhanger era un subsello dentro de Wildstorm que englobaba a tres grandes artistas muy al estilo de Image que atraían público por su estilo gráfico J. Scott Campbell haciendo Danger Girl Joe Madureira haciendo Battle Chasers y Humberto Ramos haciendo Crimson un poco más adelante y sobre el final de Cliffhanger se va a sumar Chris Bacalo haciendo Steampunk pero ya sobre el cierre del subsello justo antes de la compra de Wildstorm por parte de DC Battle Chasers es un fenómeno que gracias al Star Power de Joe Madureira se vuelve justamente un fenómeno global y arrasa con todo en las bateas el número 1 se vuelve sold out inmediatamente todos los números publicados se vuelven sold out inmediatamente y se van a reimpresión con tomitos se vuelven los números 1 y 2 3 y 4 se venden en dos trades muy finitos de dos números cada uno y después se larga un trade que llega hasta el número 6 es una serie que sale con muchos baches porque Madureira es muy lento dibujando pero tiene una calidad de la hostia yo a Madureira les aclaro a todo el mundo por las dudas que no lo sepan nunca lo he expresado verbalmente en ningún lado pero es uno de mis artistas favoritos entrando en el top 3 siendo Jim Lee el top número 1 Madureira es tranquilamente el top 2 y el número 3 va rotando depende mi estado de humor entre Olivier Coipel Humberto Ramos no sé cualquiera que ande de turno entre una larga lista de artistas Battle Chasers es una historia de fantasía medieval donde encontramos a Gully la hija de uno de los más grandes héroes de la época siendo perseguida por criaturas lobo que la quieren matar por alguna razón y encontrándose un grupo de héroes de castaways de descastados como este sujeto que está acá que nos vamos a enterar ahora después que es un golem este de acá que se llama Calibreto que se va a volver su mejor amigo vamos a conocer personajes como la pechugona Red Mónica que va a buscar a el borracho de Garrison que son nuestros personajes principales y nos falta conocer a el mago Nolan que acá está estos son nuestros personajes centrales es un una historia de fantasía con poderes mágicos con espada y brujería estos son los guantes mágicos característicos de Gully que va a utilizar a lo largo de toda la historia hay déspotas hay criaturas mágicas hay de todo un poco lo importante es el nivel de dibujo en esta historia porque nadie compraba nadie ni hoy día lo hacía entonces ni lo va a hacer ahora nadie va a comprar Battle Chasers por la historia todos vamos a comprar Battle Chasers por el dibujo de John Madureira e incluso el libro nos vende Battle Chasers por John Madureira y Munir Sharif que es era el mejor amigo de John Madureira y se encargaba de los guiones pero se encargaba de los guiones en base a lo que yo Madureira le decía que escribiera pero estaba todo dictaminado en base a lo que Madureira quería dibujar también ¿qué pasó? la revista salía mensualmente en teoría pero salía cada vez que Madureira era completado un número cosa que es muy habitual era muy habitual en estos dibujantes super estrellas que se demoraban más de un mes dos meses tres meses en completar un número y las revistas salían cuando podían fue así que Battle Chasers vio muchas demoras y se vio trancado primero en el número cuatro después en el número seis después en el número siete finalmente en el número ocho pasaron años hasta que salió el número nueve que está incluido acá en este tomo y ahora en el dos mil veintidós se anunció que Joe Madureira en los guiones y con el dibujante Ludo Lulabai van a retomar la historia y van a sacar a través de Image los números diez once doce y trece para continuar la historia pero sigue todo en veremos y las promesas están hechas pero las promesas se las lleva el viento como pueden ver hasta ahora el apartado visual de la historia es tremendo la puesta en página es brillante es un libro bestial que ha tardado mucho y que la gente del planeta se arriesgó a sacar en formato tapadura porque porque la verdad que donde quiera que haya Battle Chasers la gente compra Battle Chasers salió en España se vende como pan caliente llegó a Uruguay y el propio Gilmar como ya les dije el dueño de Franca quien nos ha facilitado la copia me dijo che que onda con Battle Chasers porque me lo están pidiendo mucho desde que lo publicó en Instagram tiene una gran base de fanáticos Battle Chasers en Uruguay porque acá a principios de los 2000 fue muy popular éramos muchos los que comprábamos los Issues y ahora con este resurgir somos muchos los que estamos tras este libro por el factor nostalgia y por la promesa de que va a salir continuado a partir del número 10 ¿saldrá o no saldrá? no lo sabemos lo importante es esto ustedes se preguntarán ¿vale la pena tener este tomo? si son fanáticos de la memoria del factor nostálgico de cuando coleccionaban cómics en los 2000 si definitivamente si si son fanáticos de John Madureira quien ahora se dedica a los videojuegos con Airship Syndicate sacó un juego de Battle Chasers justamente Battle Chasers Nightworld y sacó un juego que es igual a Battle Chasers Nightworld pero de perdón estoy tragando saliva de League of Legends definitivamente comprenselo además no es nada caro este libro para la cantidad enorme de páginas que trae la presentación del mismo lo bonito que está lo cuidado de la edición del libro anda aproximadamente por los 1300 pesos lo cual es una ganga libros de mucha peor calidad cuestan mucho más caros y no están ni ahí de contener el arte que contiene este libro como les dije la historia no es gran cosa es una historia de machaca y persecución pero nadie compra Battle Chasers por la historia la compran por el arte y el arte solo ya vale cada centavo de lo que estamos pagando además trae muchísimo material extra como les decía es un compendio de los definitivos porque trae los nueve números que salieron hasta la fecha de Battle Chasers trae la primera aparición de Battle Chasers Battle Chasers perdón que salió en el Fantasy Illustrated y además trae una extensa sección de sketchbooks trae una historia que salió especial en el número 9 dibujada por Adam Warren que es muy cómica tiene un estilo totalmente diferente porque bueno Adam Warren dibuja estilo manga pero es muy buena y trae lo que iba a ser el número 10 en primera instancia con su portada y un par de páginas que quedaron en el olvido y que no van a ser supongo yo las que vamos a ver en el número 10 final porque estas están dibujadas por Madureira son cuatro nada más y ahora van a estar dibujadas por Ludo Lulabai un clon de Madureira que ahora tiene una especie de estilo propio donde está clonando a Eric Canet pero bueno podría ser peor esta era la portada original a lápiz del número 10 y después tenemos Galería de Bocetos que es un recopilatorio de bocetos de varios trades esta es la contratapa del primer trade varios bocetos de Mónica varios bocetos de varios personajes de diferentes épocas para alguno medio caído del catre este personaje le puede resultar familiar porque parece Death de Darksiders John Madureira es el responsable de los dos juegos de los cuatro juegos de Darksiders con su compañía la creación del logo de Battle Chasers propagandas diferentes ilustraciones publicitarias esta es la tapa del segundo tomo compilatorio y después nos trae todas las portadas que salieron de Battle Chasers incluyendo las portadas Variant que eran muchas artistas por artistas como Joe Chiodo Anne Warren Humberto Ramos J. Scott Campbell esta es la portada del primer trade esta de acá esta es la portada del primer compendium que salió y así amiguitos llegamos al final del trade de Battle Chasers la antología publicada por Planeta Comic para Hispanoamérica a la que yo este tipo le da 10 de 10 la super recomiendo vale mucho la pena está disponible en inglés como Battle Chasers Anthology no es en tapadura es en formato trade paperback esto acaba de desembarcar en nuestras costas recuerden que si quieren comprarlo lo pueden hacer a través de Franca Comics donde van a saciar todas tus ganas comiqueriles en arroba Franca Comics lo siguen en Instagram digan que los mandan de hablando en globitos y capaz que les hacen un pequeño recargo al precio no mentira pero digan que los mandan de hablando en globitos y Gilmar capaz que les hace algún tratamiento especial yo me despido de este video no sin antes recomendarles que le den a la campanita le den al suscribir recuerden que hay muchos más videos de Comic Review en la vuelta recuerden que se vienen muchos más Comic Review muchos Gameplays muchas cosas en este canal de YouTube que no para de crecer lo único que no podemos hacer es sacar estas dos barras de acá del video porque no sé cómo hacerlo pero en fin estamos atentos estamos al día les agradecemos por seguirnos por mirar nuestras reviews etcétera etcétera nos vemos en la próxima review me despido con el más caluroso de los abrazos dos Adiós.